Siempre haciendo algo distinto Y tú, y tú Deja todo y fíjate en esto Este es el mejor show No apto para cardíacos La hora loca Johnny, la gente está muy loca Bienvenidos A la noche Arriba DJ D-D-DJ Dile que el momento es Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy